Bienvenido, bienvenida a tu canal Bodhidharma. Vamos a hacer una meditación hoy. Que el gozo de Dios esté siempre en tu corazón y que la paz autocriada sea el vehículo por el que llegues a este gozo. Bienvenido, quisiera hablarte hoy un poco sobre la pena y el desencanto. ¿Has pensado alguna vez en la pena y el desencanto con que los hijos de Dios se observan a sí mismos? ¿Has reparado en cuánta desilusión hay entre ellos? Cuando los hijos de Dios se observan a sí mismos y solo ven fallos y problemas en su ser y en su vida, empiezan a caer en la pena y el desencanto, creyendo que aquello que ven es la verdad y no ven luz sino sombra en su vida. No es esa la actitud que deben tomar. El desencanto y la pena no los llevarán a la luz sino que les hundirán cada vez más en las sombras haciéndoles creer que esa es la única realidad. Yo os digo, ¿por qué caer en el desencanto cuando tenéis la fuente de luz en vuestro propio ser y solo con que os volváis hacia esa fuente infinita de amor que es vuestra propia presencia y yo soy encontraréis el remedio infalible para rectificar vuestros fallos, para convertir cada problema en un aprendizaje, para limpiar ese cristal de vuestra visión empañada de desilusión. Permitid que los infinitos dones de vuestra presencia y yo soy os ayuden. Pedidle aquello que necesitéis en cada momento y no os dejéis caer en el desencanto. comprender que en vosotros mismos en el poder infinito y en el infinito amor y la infinita sabiduría de vuestra presencia y yo soy está todo lo que podáis necesitar y solo tenéis que aceptarlo. coged un paño de luz y limpiad vuestro cristal empañado. Limpiadlo y dejadlo transparente y polido para que la verdad que cada uno de vosotros sois ilumine vuestra vida y el encanto de esa misma verdad os mantenga. Recordad que no existe ni un solo átomo en el universo que no contenga en sí mismo la esencia de todo pues todo absolutamente todo es Dios. ¿Por qué dejarse caer en la pena en la desilusión cuando en vosotros está la esencia de todo lo esperado tan solo que la aceptéis? Reflexionad sobre esto y daos cuenta de que entre otras cosas es una tontería caer en el desencanto de vosotros mismos de la vida cuando las maravillas del Padre están en vuestro ser. Aceptad los dones de vuestra presencia y ponedlos en práctica. Se requiere muy poco esfuerzo solo el suficiente para superar la ley de resistencia que ya conocéis. Una vez superada esta ley todo se vuelve cada vez más fácil y consciente. la luz de vuestro ser empieza a fortalecerse yo os digo iluminaos e iluminad con esa luz porque esa luz es Dios. que texto más profundo ¿verdad? y esta es la conciencia para salir de ese estado de desencanto en la cual muchas veces podemos caer. Así que gracias por estar ahí gracias por dar un like si te ha gustado por suscribirte al canal y por compartir nos vemos pronto feliz fin de Halloween chao ¡Gracias!